¿Qué somos? ¿Dónde vamos? ¿Por qué somos? ¿Cómo somos? Nada me tuve, nada me espante, toda se pasa, toda la vida es sueño y los sueños, sueños son. Hay más tiempo que vida, déjame ser mío. Hay más tiempo que vida, déjame ser mío. Nada me tuve, nada me espante, toda se pasa. Que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son. Hay más tiempo que vida, déjame ser mío. Hay más tiempo que vida, déjame ser mío. ¿Qué somos? ¿Dónde vamos? ¿Por qué somos? ¿Por qué somos? ¿Cómo somos? Nada me tuve, nada me espante, toda se pasa. Hay más tiempo que vida, déjame ser mío. Es más tiempo que vida, déjame ser mío. Hay más tiempo que vida, déjame ser mío.